Música Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en unidad de Skyworks Y estamos con el suscriptor mas pesado de todos O bueno, por lo menos así yo lo he bautizado, porque realmente no es pesado Simplemente lo he bautizado porque me sorprendió bastante que haya sido el primer suscriptor que se tomó una foto conmigo Que me pedía foto y todo y fue el primero Si o que Alan Dime ¿Cómo que dime? Dije si o no, o si o que O me la chupas o te quedas tranquilo, una vez Digo que Bueno Eso no se va a medir Dice eso, eso no me lo dieron a mi para aprender, viste A ver, ¿dónde está? He medio buscando una espada, pero aquí parece que hay más hachas que espadas Yo tengo una espada, espera que yo tengo una espada Tranquila, ya me la consigues de acá Venga, por favor Ahí lo matan Amigo, primero vas a volar tú Uy Ala, madres ¿A poco no va la yao, eh? Ay, dale Se le cayó las Se cayó la espada ¿A poco no va la yao? Va Va, bueno Bueno Uy Bueno Ya tiene la Ya tiene la Bueno, pero por favor, primo A ver si se puede pegar Porque aquí Vale, ya tengo la espada Tiro la espada Aquí se va No A ver si ya tiene A mí me gusta conseguir las cosas por mis medios ¿Aprendió? No Ya Muy bien Así me gusta Me cago en su vida Pero quiere pegarle a él y no a mí Uy, ese tiene un kill ahora porque me pegó con cuando estaba comiendo No, sí, sí, claro Horrendo kill ahora que lleva Su madre Parece Hacker el vato, eh Si es Hacker, no es que me pegó comiendo Ve a esos Bueno Adiós al Hacker Que se me tira Que se me tira Adiós al Hacker Ahí lo mató Ah, sí Adiós al otro también Jejeje Y si más que dices lo Ya ve, ya ve Miguel Queda uno Tiene manzanitas Por favor No Bueno Espérate Entonces Esta noche no le doy placer Ya está Lo que quería A ver Lo que quería es Steve Ah, mire, lo acabo de ver Es que usted es ciego No, ya lo había visto Le está diciendo que no me busco Yo lo he visto primero Usted lo que me ha visto es una gran Eh Antes se lo contó Para que no le pegaran Eh Pero es que lo estoy empujando Empujame 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 Qué dolor Te cayó Eh Yo le estoy dando a mano Adiós Pues vaya suscriptor para pesado, ¿eh? Ay, Dios mío Ay, Alan, pero qué pesado, ¿no? O sea, ¿quieres pararle ya un poquito? No, no quiero parar A ver A ver, sí, esta noche sí te voy a dar Serpiente y todo lo más, todo lo que quieras, tranquilo Es que, acá se cocinan los huevos de serpiente, ¿viste? Cuando se las mata No, cuando están embarazadas, hay huevito de serpiente Entonces, sí te voy a dar eso Solo para que aparezca, solo porque me caíste No me tocó, no me duda Bueno, sí me tocó, pero ¿Te imaginas que en serio? No, o sea, esto ya fuera de bromas Acá, en serio, donde vivo a tres horas En un local indígena Hacen huevos de serpiente, bro, para comer Huevos de serpiente Huevos de serpiente, yo no sé cómo la gente va a comer O sea, los ponen Los ponen Eh, capturan serpiente, las crían Y cuando tienen huevos, los cocinan y se los comen Uy Bueno, empecé Pues para yo soy normal A ver los pingües Me vas a tirarnos, si me voy a poner a hacer puente me vas a tirar, ¿no? No, ¿dónde está? Esto no me llevo que Ah, ya lo vi Ya, ya lo vi Aquí hay un pico No se cae un pico Yo tenía un pico pero me caí ¿Cómo que se cayó? Ahí se cae En tres Dos Uno Ah Ahí sí se cae Los puentes de abuelita Claro, puentes de abuelita, ¿no? Un poquito más rápido que los normales Sí que son Ay, Dios mío Es que usted entiende lo que es Hácelo con calma Jugar tranquilito Dime que hay manzanas Claro Claro, van a haber manzanas Claro, o sea Tú aquí eres mago Tú dices En este cofre de manzanas Blum Manzanas Claro, claro, claro Es que a mí se me olvidaba Que yo era pinche mago En serio no me van a dar manzanas Es que me estás jodiendo A ver En el medio no hay nadie más Ah, no, yo estoy viendo un tajo Y no, si hay manzanas En este cofre de manzanas Adiviné ¿Cierto? Eh, sí Pero yo quería manzanas normales Ah Pero manzanas me comí Bueno Te vas a hacer un poco más Pero Manzanas La roja Mira, mira, mira Mira, mira Has visto que crack soy haciendo Eso está todo fríamente calculado Para darle emoción al video Es que Hay que saber cómo comentar ¿Viste? Hay que saber cómo dar La roja Me dio más tal vato Que estaba viniendo Calme Pero manzanas Normal Manzanas de oro Uy Ay, busco una manzana Normal y se hace una noche ¿Qué cree que tengo en el inventario? A ver Yo no puedo ir sin el inventario Pero Ah, no puede verlo Uy, qué mal Y cómo así se cree Iluminate No sé qué estoy diciendo Vale Las drogas Las drogas Las drogas lo tenía muy mal Uy, sí, sí, sí De hecho Claro que Qué guay De verdad que me tienen mal Las drogas Porque aquí no hay Ni un punto Me encuentro Me encuentro un cofre Para nomás De que esté vacío ¿Viste? Ya Tú eres consciente Que tengo una noche ¿Verdad? No se la muestra No se la muestra Y que el script Es un Ah, no Es un script Espérate Espérate Es un Un Naruto Allí había otro cofre Otro cofre Otro cofre Un Naruto Espérate Un Naruto ¿Cuánto mierda Está el otro cofre? Está arriba Está arriba Ya sé que está arriba Estoy buscando otro cofre Que Arriba hay un cofre Pero Un cofre doble Pero está vacío No, no sé para qué los ponen Creo que le voy a bajar Cuidado, cuidado Bueno, si tiene noche Vamos a la que no lo vea Hola Hola, bebé Me la como en frente tuyo ¿Vale? ¿Has visto? ¿Has visto que vaya? Ya, venga Ahorita sí Es que soy Soy una mierda Soy una mierda de persona Soy un asco de persona Ah, dos contra uno Aún así no le No le afecta No, no, no Por el momento No me está afectando Eh, uno para abajo Lo tiró Pero no murió Lo tiró Pero no murió Ya, después me lo mato A ver, por favor Por favor Es que A ver si Si le logro pegar Porque donde no le logre pegar Y se me acaba el efecto de la noche Ya Lo mato bien Vale Ya no tengo mucho efecto de noche Vale Yo creo que subió No, 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 no Si subió Si subió o no subió A ver Si, está arriba, está arriba Cuidado Hola, bebé ¿Cómo estamos? Venga, ya está Ya está, ya está Venga, hasta luego Ya está, venga, venga Hasta luego, hermano Hasta luego Hola, buenas tardes Y Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos, chicos? A la mierda No sé qué he hecho Pongamos sin la espada Vale, vale, vale Sin la espada Pero si Usted se acaba de escoger La bola de empuje Por eso Ay, Dios mío Mira Yo te voy a decir Yo Ya he ganado dos partidas El video está súper chido No, realmente está una mierda ¿Qué quieres que te diga? Primero mato a este vato con la espada Y después hago sin espada Hola, wey Acá, ¿no? No, ya vale Hola, wey A la verga A cañón A cañón Pero es que no puedo pegarle No puedo pegarle No puedo pegarle Estoy súper bullado Estoy bulladísimo Estoy bulladísimo Cuando le pasé eso Simplemente cambió de objeto No, no Pero estaba bullado En otros aspectos O sea, me pegaba Y parecía que me iba La conchinchina a volar Y después regresaba Y así como este vato Míramelo Ala, 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 ala Vaya hacker Quiere reportarlo mejor No, 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 pero eso Después usted lo reporta Report Sasake No sé cómo mierda se llamaba Si Aura Coma Antikabe A tomar por culo El reporte Está siendo pendiente Sí, muy bien Ya no han reportado Más gente Y no lo han bañado Una verga Yo no sé Aquí como que faltan Los modeadores Falta A ver ¿Cómo se llamaba? Se hace que no sé qué No, pero ya lo han reportado Y a mí no me dejó reportarlo Ahorita estoy siendo punta de abuela Pero no sé A ver, espérate Mira, mira Y un bajo XD Bueno, amigo A la verga Otro más Me estás jodiendo La madre Que te parió No, en serio En serio Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo Mira, mira Primero Antes que nada Están viniendo muchos hackers aquí Se llama 123 Giovanni Tal cual Tal cual Es que mira 123 Anótalo Anótalo Yo lo reporto Yo lo reporto Giovanni Así Es que se ha desconectado Se ha desconectado Un horrendo hack Hijo de tu madre Claro, claro Y además que lo bañaron Claro No, no, no Yo creo que Que se ha desconectado A tomar el búlculo Y he ganado la partida ¿Qué hack tenía? Equilabra y Anticabe Bueno, sí Yo creo que Yo creo que te lo bañaron Un rato Este humo aquí Me va a cagar De la m... No, mentira Le pegan en pleno video Mentira, mentira, mentira Podría ser un montito Famoso por ser el niño Que le pegan en pleno video Anda Así Anda Hasta la verga Prefiero ser famoso Porque me cachen Haciendo otras cosas Pero no que me peguen De hecho Para eso Prefiero ser nunca famoso Y ya está Y tengo una manzana normal ¿No sabes lo que significa eso? Noche en medio Pero ¿sabes lo que significa? Que tiene que llegar al medio En primer lugar Sí, por eso ya estoy llegando Y no tengo pico Vale Tranquilo, hermano Dime, dime por favor 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 Toma Cuento de un cofre A ver, próximo la subida Sí, lo quiero En serio Amigo, por favor Me cuentan que vas un pelín de agadado Layadísimo Layadísimo, eh Un poquito nomás Un poquito, un poquito Un poquito, bastante A ver Y se le llega al medio Ah, en serio Yo como mido a por la isla de al lado Y no directamente al medio Porque no soy tan guarro como usted Ah, pues estoy proxando Hay que proxar A ver Se hace con 8, ¿cierto? No, no, bro Se hace con 64 Ah Yo no sé Claro, pues con 8 A ver Uy, pensé que no tenía madera Madera, ¿para qué? Por hacer la mesa Ah, en serio Yo no tengo madera Para llegar arriba Eso es lo primero ¡No! Le acabo de decir Que no tengo madera Para subir y me tira Espere, espere Ya Yo no voy a subir para el agua Yo soy de los De los expertos ¿Ha visto? No No, no Anda, anda No me jodas la vida Uy, acá hay un stick Uy, uno o dos Uy, qué poco No sé, pero espérenme alguna noche ahí, repito Uy, como que hay un lag por aquí ¿Cuántas noches tiene? Tengo una idea porque es grande tenía una manzana ¿Vale? Ya se lo está marcho No sé si Ah, pero por aquí no sé, no tenía manzana normal No, 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 no No tenía, no tenía Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no porque este loco se va a subir a hacer más noche No me favorece Uy, la manzana, qué bien ¿En serio? Sí, es que Sí, la manzana Y avisa si logra subir nomás Uy Espérate, yo me voy a por el otro que está por acá Uy, casi lo tiro Pues este casi lo tiro a usted porque ¿Por qué de qué? Uy, no, no, no Amigo, por favor, no me seas así No me seas así, no me seas así Ahora, listo Una, pues Mesa así de guarro Mesa así de guarro Guarrington, quien que ha salido, el vato Quedamos cinco Pensaba que quedábamos, ¿no? A ver, fue por ahí Pensaba que quedábamos, no, 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 cinco, bro Necesito bloques, Alan Por favor, permíteme, voy a coger bloques Yo tengo, espera, que yo tengo acá Yo tengo acá, espera, pero yo tengo acá, mire No, no Yo no cojo cualquier bloque Yo cojo de los caros Yo soy de los De los polucón Bueno, pues Alan, qué buen salto De hecho, casi me he encontrado A ver, espérate Espérate, que a mí me gusta coger esta clase de bloques Estos bloques que la gente ve y dice Pero este tío, ¿qué hace? Pero este tío está loco Sí, 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 sí No sé Hoy amaneció yo, loco ¿Cómo viste? ¿Cómo se me tiran? Amaneció, no El problema es que tuve el examen de matemática Y solo sé que saqué menos de cinco A ver A ver Amigo del alma ¿Cómo te va? A la verga, y tiene noche Tranquilo que yo también, hermano Adiós Que te vaya bien con tu noche Ay, pero si hay uno que... Y valio, valio pito, valio pito Pero tú sigues aquí Pero me estás jodiendo La madre que te parió Ay, pero por ahí Yo le he usado esta... Ay, ya lo he Es que construyendo con bloques de oro Yo creo que también tiene noche No No, no, no Que casi, que casi me la lía, eh Que casi, 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 casi Casi, casi, casi Casi, casi, casi me la lía No, no, este no tiene noche ni para atrás Lo que sí tiene es un pin del hijo de madre Porque casi me tira Tiene 82 de pin Y usted, ¿cuándo cojones se murió? Me caí Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo la verdad Suscribiros al canal si no lo están Compártelo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Eso, qué rico que lo haces Adiós